Mi primera chamba Pasa señores, espero que estéis bien Nueva reacción ¿Vale? Tenemos varias cosillas que razonar hoy De hecho no sé ni a qué voy a razonar primero Ya que, bueno, acabo de abrir YouTube y me aparece aquí ya Fetty Así que supongo que razonaremos a Fetty, ¿no? El día de hoy, feliz Howling a todos Espero que lo hayáis pasado bien ayer Yo me lo pasé demasiado bien ¿Vale? Tanto que me fui a la mierda Pero bueno, no pasa nada Ya hemos recuperado, ¿qué es esto? Bueno muchachos, vamos a reaccionar Me lo habéis pedido mucho esta reacción, ¿eh? Más que al tema de Pailita Más que al tema del Pablito con Kid Vudú Bueno, bueno, me lo estáis pidiendo un montón El Nero de Oro, Fetty Vídeo oficial brought by Savage Kremlin O Savage Kremlin Y Daimion de Beat Vamos para allá ¡Pru! 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 Soy un verdadero hijo de puta Mi menores más en la ruta En los cosos con la música ¡Pru! 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 Pero como que no, no O sea, ¿no te avisas? ¿Sabe lo que te digo? ¡Pru! ¡Pru! Hostia, me parece Julie ¡Suscríbete! Pero se juntó ahí la verdadera grasa, ¿eh? A Kingshaw, a Julie, a... No sé si Draco Mafia, a ver. Bueno, ahí está todo el mundo, ¿eh? No sé por qué he dicho Draco Mafia. Ah, porque ahora he visto a este chico, ¿no? Y así de rapidez. Ando con biche el fer y contándome, voy a hacerme rico puta y no salgo del bando. Tenemos lo que digo la banda, ¿sabes que el 1-7 pole y están controlando? Este es tinteado, hice el Nepalme y tengo putas que vienen bajando de la USA. Y esto hice mi bloque ready, ya no estamos crisis y cabrón, ya me pego y ya tengo el cuello. ¿Pero quién ha hecho ese beat? ¿Quién es el hijo de puta que ha hecho el beat este? Que ready, ya no estamos crisis y cabrón, ya me pego y ya tengo el cuello. Soy un verdadero hijo de puta, a mis menores más en la ruta de los cosos. Con ProKill os poderosos. Tío, está muy bueno el tema, puro trap. No me gusta mucho el inicio, la entrada esa, tío, me ha dejado como loco. Pedazo de vídeo, hermano. Oye, oye, que alguien lo pare, ¿no? Una pastilla o algo, no sé, hermano. El nene, el nene, ¿no? El nene, el nene, el nene, el nene. El nene, el nene, el nene. El nene, el nene, el nene. ¡SUSCRIBETE! y la noche llena de sangre el auto pintado es rojo el hijo la puta que quiero la llevo después la cojo la mosqueta los del 30 y también todos los motores y sé que soy un maldito que camine con menores la manda a buscar recién era suya las flores flores la gusta pegaba la suya no hermano hermano la que le está metiendo no la que le está metiendo este cabrón no el auto pintado es rojo el hijo la puta que quiero la llevo después la cojo la mosqueta los del 30 y también todos los motores y sé que soy un maldito que camine con menores la manda a buscar recién era suya las flores flores la gusta pegaba la suya no juegan con los tazos y se metieron para tu casa y te quitaron los de raza murraron con tu casa y me dijeron lo que pasa el cuello forrado no lo guasa niña que te pasa y es como que es como que han sacado el día es como que ha sacado el diablo de dentro verdad es cabrón dios oye el videoclip está muy criminal tío el videoclip es de hijo de puta pedazo de videoclip cuando hay que decirlo se dice hermano es una locura el videoclip este una locura está muy muy duro está muy muy duro este videoclip muy buen tema este tío creo que acabo de conocer un nene de oro distinto no como que siempre había hecho trap siempre hace trap tal pero esto es muy salvaje no el litro no sé tío no el intro si no cuando empiezo no sé creo que a lo mejor con varias escuchadas como que me va pareciendo mejor pero no sé si me piden que me escapo no me rompe con las ganas no me rompe con las ganas si ustedes pasan el mapa Toco pussys, níguez, fega, cabrones, yo no me junto Con el policio un cojo y pa' ti dejamos al cage En el aeropuerto con mi puta pa' el colir baby Con el policio un cojo y pa' ti dejamos al cage En el aeropuerto con mi puta pa' el colir baby Y de arriba a abajo la tengo gestiente de la whippie Bad bitch, dormí negros reales, ninguno stage Ando con bitch el feri contándome voy a hacerme rico puta y no salgo del bando Tenemos lo que recontar Esta parte está muy dura Esta parte Ando con bitch el feri contándome voy a hacerme rico puta y no salgo del bando Tenemos lo R y el contrabando Sabes que el 1-7 por ley está en control La Oeste esticiato y ser nepalme Y tengo puta que ando embajando de la USA y esto Muy buen tema este Es un palo esto Nada espero que os haya gustado la reacción Es de 10 como trap es que no puedo pedir otra cosa Es muy bueno Nada espero que os haya gustado La suscripción se agradece un montón Nos vemos en la próxima